Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Hay un nuevo video circulando por las redes sociales donde se muestra a unos policías requiriendo a unas personas en un lugar público de la ciudad para que se retiren de allí. La autora del video denuncia en él que la policía lo hizo en tono poco amable y que encima de todo le estaba pidiendo papeles de la cámara con los que estaban grabando. Como la chica que grabó el video se rehusó, el video muestra que la policía le pide también los papeles de la bicicleta en medio de una discusión cada vez más acalorada. La joven dice que se sintió maltratada por la policía y señala además que teme por su vida, por lo cual interpondrá la denuncia respectiva. Me parece un tema muy, muy delicado, tanto de parte de la policía como de los jóvenes que se resisten a retirarse del lugar. La intolerancia acalora los ánimos, señores. A ver si colaboramos con las autoridades y a ver si las autoridades aprenden a dejar de intimidar y a pedir papeles que uno obviamente no carga. Por favor. Bueno, señores, continuamos y qué pena, pero este campanazo va para la policía del segundo distrito porque citan a ruedas de prensa a las 10 de la mañana. Le dicen a los periodistas que esperen, que el coronel ya llega y casi hora y media, señores, después dicen que apenas viene de otra ciudad. A ver si respetan un poco nuestra labor, el tiempo de nosotros, porque no nos las pasamos jugando. Y cuando nos han necesitado para que cubramos sus informaciones positivas, ahí se nos llegan bien puntualitos y hasta nos esperan y todo. Ojo pues, señores, que eso no estuvo bien. A corregir ese temita. Sigue sonando la campana. Ahorita sí cambiemos de tema, señores. Miren esta imagen tan curiosa. ¿Reconocen el lugar? ¿No? Pues se trata de la puerta de una oficina de la alcaldía municipal. Amarrada, señores, con un alambre. Por Dios, ¿por qué no hay contratación aún para mandar a cambiar esa chapa? Ese tema de las contrataciones en lo público, sí, mejor dicho. Pues uno entiende, pero la verdad se ve muy feo y le da muy mala imagen a la administración municipal. Ni que fuéramos un municipio de esos pobres de por allá, bien lejos, bien viejitos, no sé. A ver si evolucionamos un poco y solucionamos, aunque sea con otra puertica mientras tanto. Miren por allá en el almacén del municipio. Bueno, qué hartos reblujos sí deben tener. Bueno, señores, estoy muy contenta por todas las invitaciones que están llegando con motivo del Día del Periodista, que será el próximo lunes 9 de febrero. Ojalá y no se crucen las invitaciones, pero tengan en cuenta que trabajamos el día. Así que, invitaciones en la noche, señores, preferiblemente. Y se aceptan durante todo el mes de febrero. Esperamos. Bueno, televidentes, es todo por hoy en La Campana. Nos vemos en nuestra próxima emisión con más noticias CNC. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que pasen una muy feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.